Mi nombre es Omar Vargas, yo vengo de Costa Rica, mi universidad es Universidad de Costa Rica, ahí yo obtuve mi título en ingeniero agrónomo con énfasis en zootecnia. Bueno, mi trabajo estuvo relacionado con ganado lechero, yo utilicé un hidroxenálogo de metionina, que es un precursor de la metionina, el cual puede tener la capacidad de incrementar el contenido de sólidos en leche y también mejorar la eficiencia de nitrógeno. La revelación de Oltec ha sido una de las más grandes experiencias en mi vida, he aprendido mucho de personas de todo el mundo como ser un profesional más completo para el futuro de la agricultura. He aprendido que todos los jóvenes del mundo, especialmente los que venimos de países subdesarrollados, tenemos que atrevernos a aprender más para mejorar la economía de nuestros países y ser mejores profesionales cada día. Yo invito a todos los estudiantes de Costa Rica, América Central y Latinoamérica a que sean parte del Oltec Cionza Yesting Program y tener la posibilidad de vivir una de las mejores experiencias de sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!